Nado, tiene el biorecipiente. Recupérenlo para que pueda desarmar la bomba. Va a necesitar esos vendajes cuando acabe con él. Las emociones no se detienen desde el fabuloso Circo Gasca. Y llegó el momento de bailar con Rebeca y el super ballet de Ruge Manía en el tema Bailar. ¡Adelante! Bailar, bailar y amar Qué bello es bailar para sonar Te quiero, eres mi risa y mi calma Te tengo, te veo y no consigo las palabras Al bailar, 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 soñar Bailar y hallar tu amor Me gusta bailar y recordar La noche que juntos hicimos promesas Un beso y el cielo se iluminó con mil estrellas Al bailar, 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 soñar Bailar, 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 bail Un beso, el cielo se iluminó con mil estrellas, otra noche ya vendrá, volveremos a bailar, el amor nos irá al bailar.